El talento hecho realidad de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Miles de entradas en unas boleterías que se habilitaron por el acceso de calle Maratón y la gente incluso ya venía dando la vuelta muy temprano por Avenida Pedro de Valdía, daba la vuelta por Grecia y después por Maratón que llegaban entonces a retirar su entrada, muchos ya cuando llegaban al punto de ingreso hacia el Estadio Nacional ahí se ponían a correr por supuesto con la idea de poder alcanzar una de las entradas. Se estaban repartiendo dos entradas por adulto y al principio cuando a las 10 de la mañana entonces se da el paso para ir a buscar estas entradas se produjo hoy algún altercado, algunos malos entendidos porque a los niños no les estaban entregando entradas porque estaban entregando como les decía dos por adultos. Bueno, eso finalmente... Claro que sí. Muchas gracias Luis. Ahí vamos a tener la posibilidad de ver por fin esta copa en casa, esta copa centenario. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.